Son 46 cruces y en estos se hará precisamente una evaluación. Pensamos debe ser fortalecida la presencia de las fuerzas federales. Diez gobernadores, seis exmandatarios y dos electos del PRI, además de los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y Senado, testiguarán el informe que rinde el gobernador Eugenio Hernández Flores este miércoles 8 de diciembre en esta capital. El coordinador de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, Mario Ruiz Pachuca, confirmó además la presencia de Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y varios de sus correligionarios, entre los que destacan senadores y alcaldes de otros municipios del país. El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y la crisis económica y del sector aéreo disminuirán en un 18% el flujo de conacionales por la frontera tamaulipeca, estimó la Secretaría de Turismo. Según el titular del ramo en la entidad, Javier Villarreal Terán, durante la temporada decembrina se espera que dejen de cruzar 2.5 millones de personas. Hay una estimación de aproximadamente el 18%, son 46 cruces, y en estos se hará precisamente una evaluación que mañana nos darán información en este sentido de la gente que ha estado haciendo turismo y visita. A 15 días de haber reforzado el operativo noreste en Tamaulipas, el gobernador Eugenio Hernández Flores y el secretario de Gobernación, Francisco Black Mora, evaluarán los alcances obtenidos en la llamada frontera chica. En la reunión de evaluación que tendrá lugar en Ciudad Mier, el Ejecutivo Estatal solicitará al representante del gobierno federal reforzar la presencia policial en municipios rurales, en donde dijo no se tiene ocupación permanente de las fuerzas federales. Tenemos algunos puntos del estado en donde pensamos debe ser fortalecida la presencia de las fuerzas federales. Son algunos municipios rurales que carecen de la presencia permanente del Ejército, la Marina o la Policía Federal. En ese sentido, esos son los puntos que vamos a tratar con el secretario, de fortalecer también las carreteras del estado, de cuidar mejor esas vías de comunicación para que la gente pueda transitar tranquilamente. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas. 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 Centro Noticias, Tamaulipas.